¿Emprender en estos tiempos de mucha incertidumbre es posible? Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Lacontadora.cl en donde hablamos de contingencia, emprendimiento, negocios, beneficios y mucho más. Hoy día te quiero comentar de que me llegó un caso a través de redes sociales y de hecho le hice hasta un Reels porque me preguntaban ¿en qué emprendería si yo no tuviera título? ¿Si tengo 10 millones de pesos para capital de trabajo? ¿Y qué haría obviamente para reproducir ese dinero? Primero, lo que yo haría es ver qué es lo que me gusta, ver alguna necesidad y desde ahí buscar algún negocio. ¿Puedo aprender inclusive una habilidad? Hoy día hay muchas plataformas que prestamos el servicio de cursos online en donde tú pagas un fee muy bajito y tú puedes tener acceso inclusive ilimitado o por un año, nosotros entregamos cursos prácticos por un año. Hay otros que por 10 mil, 20 mil pesos puedes aprender nuevas habilidades y eso te va a permitir aprender, tomar un curso express y empezar a invertir en ese proyecto. Tenemos que aprender una habilidad, tenemos que empezar a trabajar en esa habilidad y desde ahí ofertarla al mercado. Por ejemplo, si yo tuviera que emprender desde mi casa nuevamente, lo haría vendiendo pancito, vendiendo ropa nuevamente, empezando a avisar a los vecinos que hay un nuevo servicio contable, por ejemplo, pero los servicios contables de repente no demoramos un poco más en crecer porque no llegar y golpear la puerta y decir oye, te llevo tu contabilidad, no es fácil. Recuerden que yo les he contado muchas veces como emprendí que partí con una mochila de portabebé con mi guagua y repartía tarjetas de presentación en muchos lugares en donde yo sabía que había emprendimiento. Pero es cosa de la actitud. Cuando nosotros tenemos la necesidad, cuando ya no hay lucas, cuando necesitamos nuevas fuentes de ingreso, nos tenemos que mover. Si no nos movemos, no vamos a ver este retorno y esta conversión. Entonces, para empezar, sinceramente, yo con 5 millones de pesos los ocuparía para comprar harina. Obviamente, tengo que haber probado que me quede bueno el pancito, los quequitos y todo y empezar a avisarle a los vecinos. Hay un nuevo emprendimiento, hay un nuevo emprendimiento. Tener técnicas también y habilidades comerciales. Yo veo en los grupos de vecinos y me encanta ver cómo muchas personas se están moviendo para complementar su sueldo y aparte este pitudo extra para complementar y llegar a final de mes. Muchas veces también te van a decir, no, está terrible la pandemia, está terrible el tema de la crisis económica, crisis social. Una de las cosas que me dijo mi mentora, porque yo ya estoy planificando 2022, 2023, ya estoy haciendo todas las tareas. Ahora estamos planificando 2023, 2024 para seguir avanzando, porque si yo me quedo estancada, no voy a ver un crecimiento también. Y le decíamos, estamos viendo muchos emprendedores que se están asustando y están haciendo términos de giro. ¿Qué podemos hacer? Y nuestra mentora nos dijo, lamentablemente, hay que buscar nuevos clientes que sí tengan la propensión a pago. Y de cierta manera, sí, nosotros como que nos hace un clic y decimos, no, qué miedo, cómo hacemos y todo. Y ahí entran otras habilidades de negocio que nosotros tenemos que ir desarrollando para seguir creciendo. Entonces, si tuviera que empezar de cero, ¿qué es lo que yo haría? Primero, aprender una habilidad. Si es que a mí me gusta la cocina, aprendo a hacer pancitos, quiquitos, tortitas y todo lo que ya sabemos que se va a estar vendiendo, porque la comida siempre va a ser una necesidad básica que las personas siempre van a gastar. Puedo estar comprando y revendiendo, pero tengo que ir viendo de las temporadas. Puedo estar aprovechando, por ejemplo, las oportunidades en donde los supermercados, inclusive, están vendiendo muy barato y tú puedes revender esas tenidas. Puedo estar viendo si es que me quiero dedicar al mundo de las asesorías y empezarle a avisar a todas mis personas conocidas si es que yo quiero seguir ofertando a ellos mismos o avisar a la comunidad. Solamente basta la actitud para que nosotros salgamos a la calle a vender, a ofrecer nuestro servicio y salir de esa zona de confort para empezar a crecer con nuestro proyecto. Y desde mi puntito contable, yo vería una formalización, vería cómo acreditar esos ingresos. Si yo ocupo, por ejemplo, compro y revendo y quiero aumentar más mi visibilidad y mis ventas, vería las plataformas, por ejemplo, Mercado Libre, Shopify, tener una página web, pagar publicidad, pero ya ahí estamos hablando de que nosotros tenemos que ir aprendiendo a manejar el negocio para que esto vaya creciendo. Se me ocurren muchas ideas, así que les pido también que me vayan comentando sus casos a través de redes sociales, a través de nuestros formularios de casos anónimos, porque así también vamos ampliando estas ideas de negocio, cómo aumentar nuestros ingresos, cómo multiplicar nuestras inversiones y así apoyar a más personas. Espero que te haya servido este capítulo, a ver si quieres emprender en este mundo de los negocios. Es harto trabajo, pero también es muy grato, te tiene que estar gustando ser independiente y de caso contrario siempre hay otras fuentes de mantener tu trabajo dependiente y tener otros ingresos.